Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad